Muchas gracias por la participación de todos ustedes en la presentación de hoy día de hoy. Como comentó Jaime, las dos empresas que estamos representados hoy, T-Soft y QA Symphony, son empresas que están trabajando mucho en el área de transformación digital, pero al mismo tiempo somos empresas que entendemos que es importante llegar a un balance entre la velocidad de entrega y la calidad para lograr los resultados esperados. De ahí que la agenda de hoy día vamos a hablar, o yo voy a hablar principalmente de cómo las pruebas están modificando, evolucionando en un ambiente ágil de DevOps, principalmente en el ambiente de DevOps, y de ahí voy a pedir a Juan Pablo que haga una demostración de la plataforma de Q-Test. Entonces, y al final de la presentación vamos a dejar tiempo para preguntas y respuestas, pero si ustedes tienen alguna pregunta, también pueden preguntar en el chat, y vamos a estar monitorando el chat para cualquier pregunta que podamos contestar en momento de inmediato. Entonces, hablemos primero de cómo ha evolucionado el desarrollo de software. Claramente, hace 30, 40 años todo comenzó con el desarrollo en Waterfall, donde uno diseñaba, desarrollaba, y luego hacía el testing y una entrega, con unos proyectos que demoraban de 3, 9 meses, proyectos muy largos, y la realidad hoy en día, en muchas de nuestras empresas todavía, es en torno de desarrollo. Bueno, claramente para una economía que se mueve mucho más rápido, esto no era suficiente. Y alrededor del año 2000, en la época que stream programming era muy de moda, se lanza en la montaña de Utah, el manifiesto ágil, donde se trata de comenzar a trabajar en proyectos más pequeños, más acotados, y poder hacer entregas mucho más rápidas, en lugar de meses, irnos a semanas. Pero una de las limitaciones de esto era que no teníamos una, la entrega estaba desconectada de todo el esfuerzo de desarrollo. De ahí viene ahora todo este concepto de DevOps, donde tratamos de integrar los dos mundos. Y algo interesante, y claramente es algo que está, es un esfuerzo muy importante, la industria. Y es algo reciente, ¿no? El libro, el proyecto Phoenix, que seguramente alguno de ustedes ya lo leyó, es un libro que fue editado en el 2013, es no más de 5 años, así que es un esfuerzo nuevo en la industria, pero donde claramente se muestra la importancia de responder al mercado de una manera mucho más rápida. Y ya empresas, por ejemplo, como Forester, han hecho los estudios necesarios y que muestran que las empresas más maduras de DevOps ya están logrando, capturando mayor mercado, como sirviendo mejor a sus clientes. Finalizo esta dispositiva porque es interesante ver la evolución, cómo, llamemos, el peso específico del software ha cambiado en estos últimos 30 años, ¿no? Ha pasado de ser un simple función en el área de sistemas, llamemos, hace 30 años, y con Agile se ha convertido en parte la cultura y las soluciones de la empresa, y hoy en día, como un DevOps, ya se convierte, básicamente, en un motor de la estrategia. Y de ahí que ustedes van a ver la continua inversión y esfuerzos en esta área, porque realmente es fundamental para esta nueva economía. Ahora, hablemos un poco más de este concepto de DevOps, que realmente no tiene un comienzo ni un fin, sino es una cultura que ayuda a las empresas a obtener una mejora continua, ¿no? Dos puntos que quisiera resaltar acá. Primero, si bien la cultura de DevOps comenzó en el entorno web y móvil, hoy en día realmente se practica en diferentes sistemas, ¿no? Ya sea su sistema web, móvil, o si ustedes tienen una aplicación de SAP corriendo en un mainframe, es, es, DevOps también encaja muy bien ahí. Realmente lo más importante, más que la tecnología que uno esté usando, que la empresa esté usando, ya sea mainframes o micro servicios con Docker, lo importante es que tengamos una arquitectura en la empresa que sea, que permita una integración flexible para poder realmente aplicar DevOps, ¿no? Entonces, no relaciona el DevOps con una tecnología específica. El otro punto también es que DevOps nos está llevando a un concepto de pruebas continuas. Ya no existen pruebas en un momento, sino continuamente, en la medida que estamos integrando las pruebas con nuestro flujo de DevOps, va a ser constantemente, ¿no? Por ejemplo, en lo que llamamos en la integración continua o upstream, en el área de planeamiento, ustedes estarían planeando cómo hacer la trazabilidad de la gestión de pruebas. O en el área de create, seguramente estamos trabajando con unit testing. En el área de verificación, evidentemente todo lo que es software de automatización, como el exploratory testing, o trabajar con Selenium, entra muy bien en la parte de verificación. Y en la parte de producción ya entramos a soluciones como de pruebas de performance, como pruebas de seguridad, en un caso con herramientas como J-Meet, en otros como Rapid7, ¿no? Entonces, el importante y el concepto es que habría que hacer pruebas continuas para formar parte de todo este proceso de desarrollo y de testing. Ahora, antes de seguir, quisiera también escuchar de ustedes y vamos a lanzar un poll para que ustedes nos digan más o menos dónde están en el ambiente de DevOps en su empresa. Sigamos. Quisiera comentarles un punto más sobre sobre DevOps, ya que la semana pasada estuve en un evento en Industria en San Francisco y ahí compré un libro que ustedes lo tienen, se llama Accelerate, que es de Nicole Force Green, que es la presidenta de DORA, DevOps Research and Assessment, con Humble y Kim. Kim es la persona que escribió el Phoenix Projects. Y ellos hacen un estudio anual y realmente acá y presentan cómo va el desarrollo de DevOps en diferentes empresas. Esa es la última información que tenemos. Es interesante porque ellos toman cuatro métricas que son las que están más correlacionadas con el desarrollo, una entrega rápida de software y de bien por categorías. En el libro hay más categorías, por acá les presento lo que llaman los high performance, que son las empresas más maduras como los low performance, ¿no? Y ellos toman cuatro categorías. ¿Qué tantos, qué tan seguido se hace la entrega? ¿Cuánto se demora de que uno recibe el requerimiento para la entrega, el lead time for change? Si se cae el sistema, ¿qué tanto, qué tanto se demora la empresa en recuperarse? El mean time to recovery. Y además, cuando hay una nueva entrega, ¿qué porcentaje sabes tiene que volver a trabajar porque no falló la entrega, ¿no? Y como ustedes ven, la gente que ya tiene un desarrollo importante en DevOps está entregando on demand. La respuesta a una nueva capacidad del software es relativamente rápido, menos de una hora. Si el sistema se cae, también se levanta en menos de una hora. Y el porcentaje que a veces que hay fallas es mínimo, entre 0 y 15% y esto se compara bastante interesante con los low performance, ¿no? Que ese es el punto que resaltar en esta gráfica es como los low performance de 30, 45% cada vez que entregan en el software, hay falla, ¿no? Y esto también habla de este concepto del balance entre la calidad y la rapidez. Evidentemente, los high performance han podido lograr ese balance y hacen las dos cosas bien, pero los dos performance sufren especialmente en el área de calidad. Y de ahí que porque realmente este concepto de velocidad y calidad no es fácil de obtener, ¿no? Ya sea porque detrás de este desbalance la automatización que han hecho en su empresa no es confiable o porque no se está trabajando en equipos o porque no hay un acuerdo de qué vamos a testear, ¿no? Y ustedes ven acá comentarios de diferentes entidades de la industria como Garnet, como la presión que tiene el grupo de pruebas. Acá para Sof indica como gran parte del software realmente ya produció sin ser probado adecuadamente. En el libro Acelerate se muestra una gráfica muy interesante como el trabajo no planeado es mucho más alto en los low performance que en los high performance. Y finalmente un dato que me pareció muy interesante el costo del box en la economía americana es 60 mil millones de dólares que es básicamente uno de los países en América Latina, ¿no? Entonces la pregunta que nos tenemos es ¿cómo vamos a poder llegar a este balance de una manera mejor adecuada? Y como ustedes saben realmente no existe una planilla de cómo hacer default, cada empresa tiene una jornada un camino diferente cada equipo de repente cada squad tiene un camino diferente dentro de cada empresa así que no existe un default en la box pero acá les quisiera comentar cinco áreas donde nuestra experiencia nos dice que un foco va a ayudar en este proceso de llevar un mejor control de calidad en el proceso de DevOps El primero es Best of Breed y esto realmente aplica tanto a las pruebas como en DevOps en general ¿no? Y como comentamos debido a la inversión y a la productividad que empresas están alcanzando con DevOps hay una alta cantidad de herramientas en el mercado y seguramente van a haber más aún que están en su disposición para poder mejorar en el ciclo de vida Acá QA Symfony hizo un análisis de las siete diferentes etapas sobre el desarrollo del software y buscó qué herramientas y al final encontramos como mil quinientas ¿no? Entonces hay realmente independientemente de lo que ustedes quieran hacer y que necesitan van seguramente a encontrar una herramienta adecuada para esa empresa En el área de software tenemos pues herramientas como SoftLab Eggplant y muchos también de open source como Selenium Appium Cucumber y otras ¿no? En general la gráfica creo que es el siguiente mensaje que hoy día podemos tener la confianza de adoptar un best of breed estrategia para crear una herramienta adecuada para la necesidad de nuestra empresa ¿no? Y segundo es que hay y si ustedes encuentran una herramienta de open source bueno en buena hora ¿no? Aún mejor para ustedes El segundo punto es automatización y acá yo creo que yo creo que todos estamos indoctrinados en los beneficios de automatización lo que me pareció conveniente era presentarle el último survey que hizo Forrester eso ha pedido de empresas tricentis sobre sobre qué porcentaje de empresas están automatizando sus diferentes testers o pruebas y dos puntos interesantes acá primero Forrester divide estos grupos en dos ¿no? Es un total como de 600 empresas y un grupo lo dice que son los que siguen las mejores prácticas y muestran su porcentaje y el otro son otras empresas que no están siguiendo todas las buenas prácticas dos puntos interesantes yo creo que para resaltar en esta gráfica la primera es que ¿cómo se definen los best practices? y Forrester lo define como empresas que tienen un presupuesto tanto para control de calidad pero también para asegurarse que su equipo de control de calidad está equipado de la manera adecuada para responder a los challenges de esta de los retos que tenemos hoy en día en el ambiente de pruebas segundo son empresas que están dedicadas a hacer pruebas continuas tercero interesante este punto el siguiente es que son donde las personas que hacen las pruebas ya están integradas con el equipo de desarrollo y entrega han hecho ese cambio organizacional muy importante y cuarto tratan de hacer pruebas lo más pronto posible el otro punto interesante de esta gráfica es que siempre escuchamos de la pirámide de automatización que en la base es el unit testing unitario después hacemos testing de integración y quizás un menor número de testes funcionales pero si ven ustedes acá no existe pirámide más que todo es un rectángulo donde hay donde las mejores empresas logran entre un 50 a un 60 por ciento de automatización independientemente del tipo de testing que están usando y es algo importante ahora evidentemente los testes manuales siempre se van a mantener pero yo creo que debemos limitarlos a un número pequeño y concentrarse en exploratory testing y aceptación de testing de usabilidad el tercer punto que está relacionado también con automatización es el concepto de integrarlo con el flujo de workflow de DevOps el flujo de trabajo de DevOps cuando vamos y conversamos con la gente que están lidiando estos esfuerzos muchas veces si comentan que si tienen sonar para de repente hacer análisis de código estático pero realmente no se ve todavía el proceso de calidad el proceso de pruebas como un apéndice de todo este proceso y claramente lo que hay que llevar es formar parte del flujo de DevOps y esto se va a lograr cuando pongamos en en el versionador de control el control de versiones vamos a poder integrar vamos a ahí vamos a poner todos los los las pruebas automatizadas de tal manera que cuando se cuando seguramente con Jenkins después de un commit van a comenzar a hacer el build de la herramienta inmediatamente ya están los diferentes test automatizados y siempre algún test manual quedará pero la gran parte de estar formar parte del flujo estar en el controlador de versiones y de esa manera el desarrollador va a tener el feedback inmediato como otras personas en el ambiente de Jira el cuarto punto y este es un área donde podemos aprender mucho de nuestros colegas que han trabajado en Waterfall por muchos años es la visibilidad y trazabilidad de los ambientes de pruebas es necesario traer esa madurez que vemos en el ambiente de Waterfall a un ambiente ágil y de DevOps de esta manera podemos no solo cuantificar sino también vamos a tener un propio un gobierno adecuado y monitoreo el proceso de la calidad de la empresa si no tenemos esto por un lado no vamos a poder asumir este concepto de mejora continua en el ambiente de pruebas porque no vamos a ver cómo vamos y al mismo momento si podemos tener esa visibilidad y trazabilidad a nivel de todos los ambientes pruebas que tenemos ya sean manuales automatizadas exploratory testing y otras realmente podemos mostrar después a nuestra gerencia como los auditores el buen trabajo que tenemos entonces este concepto de visibilidad y trazabilidad también es bastante importante finalmente un tema yo diría que es más de negocios que tecnológico que es el retorno de la inversión todos nosotros es nuestra responsabilidad tratar de optimizar nuestro trabajo y para eso en algunos momentos debemos pedir algún tipo de inversión para mejorar aún más y más rápidamente entonces tenemos que tener la confianza de también pedir inversión para el ambiente de pruebas tres casos creo que bastante es claro donde esta inversión podría dar rápidos retornos uno las pruebas reusables algunas veces vamos a empresas donde por ejemplo tienen 25.000 casos de pruebas y después de estandarizarlos llegamos a 10.000 lo que quiere decir es que ha habido 15.000 pruebas que nunca se debieron crear y nunca se han debido mantener y de esta manera podemos hacer el ambiente mucho más eficiente o nos encontramos con empresas que cada final de trimestre emparan su actividad porque tienen que generar reportes para gerencia reportes para los auditores y esto toma pues mucho tiempo y es un área donde también hay mucha posible mejora rápidamente la final es BDD o Behavior Driven Development donde ustedes combinan lo que llamamos los tres amigos la persona de pruebas la persona de desarrollo con la persona de negocios se juntan realmente para entender cuál es el tipo de pruebas que se tiene que pasar sobre el que se está diseñando entonces el concepto de pruebas ya viene de un inicio del proceso lo que ayuda a en conjunto definir qué es lo que vamos a probar segundo como se está comenzando se está haciendo este esfuerzo al inicio del proceso ayuda a este concepto de shiftless es decir vamos a poder poner pruebas al comienzo del proceso donde es mucho menos costoso cualquier error y si uno trabaja con BDD y el lenguaje Gherkin y después utiliza herramientas como Cucumber vamos a poder automatizar este proceso inmediatamente ponerlo en el control de versiones y poder integrarlo como parte de nuestro proceso de integración continua y despliegue continua bien como hemos hablado hay todavía que trabajo para integrar el testing con la parte de CI o CD pero en eso estamos trabajando juntos pero claro ya para ir terminando mi parte pasárselo a Juan Pablo estas son cinco áreas donde si usted se puede enfocar y para optimizar su su camino en la transformación digital pero claramente como en todo proyecto de informática el diálogo está en los detalles y ahí que quisiera terminar presentándose una plataforma que puede ser de gran apoyo para ustedes en este esfuerzo de balancear la rapidez con la calidad del software y es Qt es una plataforma de control de calidad que les da una serie de funcionalidad como la plataforma de gestión de pruebas trabajar en el área de exploratory testing poder centralizar todo lo que es los diferentes testes de automatización que ustedes están implementando información de pueden hacer análisis para los datos que van recuperando como trabajar en el ambiente de BID con Jira y Cucumber y finalmente integrar todo lo que es el concepto de pruebas a su ambiente de de DevOps seguramente donde Jenkins está orquestando todo este esfuerzo pero este es un resumen y quizás lo mejor ahora es pasarle la batuta a Juan Pablo y que nos dé una demostración de esta solución de Qtest Juan Pablo Bueno, muchas gracias a todos por la participación en el webinar de hoy simplemente a modo introductorio primero un slide para poner un poco en contexto lo que vamos a ver en un rato directamente en modo de demo vamos a estar presentando la plataforma de Qtest principalmente enfocado en una integración con Jira para trabajar bueno tanto en proyectos de desarrollo tipo waterfall como en forma ágil es una plataforma que da soporte a los dos tipos de metodologías se puede trabajar en forma bimodal por lo tanto les puede dar respuesta sin importar qué tipo de metodología están usando en general el esquema de trabajo es bueno Jira o algún otro tipo de herramientas gestionando todo el ciclo de vida de desarrollo ya sea bueno la parte de deploy monitoreo gestión de proyectos requerimientos y y compilación con las distintas herramientas que que hayan seleccionado en su organización un poco alineado con lo que contaba Juan Carlos con este enfoque de best of brief y la plataforma de QA Symphony bien enfocada en la parte de testing donde en general bueno Jira particularmente no no tiene buen soporte o no se queda corto muchas veces en esta gestión y planificación de las pruebas si bien hay algunos add-ins que permiten o intentan suplir estas falencias o esta necesidad digamos del lado de Jira en general no tienen buenas respuestas y les falta mucho sobre todo en lo que es reutilización compartir digamos información compartir casos de pruebas de distintos proyectos y ahí es donde QTest busca optimizar de la mejor manera posible la planificación y la gestión de las pruebas no solo no solo eso sino que por otro lado también hay algo interesante que es integración siguiendo con este enfoque de Best of Grid con una gran cantidad de herramientas orientadas a automatización de pruebas entonces no solo nos va a permitir la gestión de las pruebas manuales o de las pruebas exploratorias sino también integrarnos con distintas herramientas como Selenium UFT QCover y también con algunos frameworks de pruebas sanitarias como puede ser JUnit TestNG o algunas otras soluciones más así que esto un poquito para poner en contexto la plataforma y lo que vamos a ver a continuación Yendo ya a nuestra solución vamos a ver en principio QTest Manager es una de las soluciones de la plataforma QTest desde QTest Manager es donde vamos a poder planificar y ejecutar las pruebas y por supuesto analizar la información para tomar decisiones sobre si estamos en condiciones de pasar a producción o no algún determinado release Uno de los primeros aspectos a destacar de QTest Manager es vamos a poder manejar desde aquí distintos proyectos en este caso van a haber unos dos pero podemos tener todos los proyectos que necesitemos trabajar y algo para destacar es que cada proyecto puede ser configurado de diferente manera entonces de esta forma yo podría tener un proyecto donde está trabajando un equipo que trabaja en forma ágil y que tal vez está integrado con Shira y puedo tener otro proyecto distinto donde lo configuro para trabajar con una metodología más tipo waterfall y tal vez gestionar toda la calidad y los requerimientos desde QTest Manager sin integrar con otras soluciones así que ahí esta forma de trabajar por proyectos y de configurar cada proyecto en forma independiente me va a dar toda la flexibilidad que necesite para dar respuestas a cada uno de los equipos y a las metodologías que tengamos dentro de la organización QTest Manager cuenta con distintos módulos que son los que estamos viendo aquí arriba en principio bueno en la parte de test plan vamos a poder identificar cada uno de los releases que tenemos pensado o que tenemos planificado lanzar a continuación y el alcance o el scope de cada release en la parte de requerimientos vamos a poder entender cuáles son todos los requerimientos o historias de usuario a los que tenemos que dar cobertura con pruebas o lo que vamos a tener que probar desde un área de aseguramiento o de control de calidad en el módulo de test design nos va a servir un poco como repositorio de casos de prueba acá cuando hablamos de casos de prueba pueden ser tanto manuales como automatizados con distintas herramientas que podemos integrar con Qtest y algo interesante que podemos saber ahí es la posibilidad de reutilizar esos casos de prueba y por último vamos a tener un módulo de ejecución donde acabamos de ir registrando cada una de las ejecuciones vamos a reportar defectos y vamos a tener todo el historial de las ejecuciones de los casos de prueba y un módulo de reportes donde podemos ir viendo la información o extrayendo toda la información que necesitamos para la toma de decisiones antes de seguirle vamos a ver por ejemplo en este proyecto en particular quiero mostrarles un poco la integración la configuración de la integración con Jira aprovechando el resultado de este último poll donde vemos que varios de ustedes están usando Jira para la gestión del desarrollo la integración con Jira realmente de QTS Manager es muy sencilla acá tenemos definida una conexión donde básicamente lo único que voy a necesitar es la dirección o la URL de Jira seleccionar el bueno obviamente tener un usuario y contraseña válida que me permita conectarme a esa instancia de Jira y a partir de ahí vamos a poder configurar distintos aspectos es una integración realmente muy fácil de configurar y sobre todo de mantener lo que vamos a encontrar acá es que no necesitamos configurar mapeos de campo hay otros enfoques que necesitan ir mapeando el campo de las distintas herramientas esos campos tienen que ser del mismo estilo o sea de los dos lados tienen que ser numéricos o alfanuméricos y tener tamaños similares aquí evitamos todo ese tipo de configuración y de mantenimiento que después nos puede llegar a través de los demás a futuro básicamente vamos a configurar la integración en tres niveles a nivel de release a nivel de requerimientos y a nivel de defectos en cuanto a lo que es la integración a nivel de releases lo que nos va a permitir esta integración es tomar de gira todas las versiones que tengamos definidos en un proyecto en particular y eso lo vamos a ver reflejado en Q-Test Manager como releases dentro del módulo del test plan ahí no solo vamos a ver todos los releases que tenemos identificados en el lado de gira sino que también vamos a ver cuál es el scope de esos releases o sea qué historias de usuario por ejemplo están abarcadas por ese release a nivel de requerimientos lo que vamos a poder configurar también es con qué proyecto de gira nos queremos integrar y vamos a poder seleccionar una o varios tipos de issue types en gira por ejemplo en este caso estamos viendo nos estamos integrando con historias de usuario y esas historias de usuario las vamos a ver reflejadas en Q-Test Manager dentro del módulo de requerimientos acá vamos a tener algunas opciones interesantes también para configurar este nivel por ejemplo podemos seleccionar si queremos ver todas las user stories de este proyecto de gira o solamente ver aquellas historias de usuario que cumplen con ciertos criterios o con ciertos filtros que tengamos definidos en gira esta es una opción interesante si queremos limitar la cantidad o el tipo de historias de usuario que queremos ver dentro de la plataforma de Q-Test por otro lado esas historias de usuario las voy a poder organizar dentro de Q-Test Manager en una estructura jerárquica en función de como más nos convenga organizarla acá vamos a poder seleccionar cualquiera de los atributos que tenemos en gira como parte de historia de usuario y vamos a poder entonces agrupar esas historias de usuario en el modelo de requerimientos en función de estos dos campos en este caso yo lo tengo configurado para ver las historias de usuario organizadas por sprint y podría seleccionar también un segundo campo si quisiera tener otro nivel de agrupamiento y otra cosa muy sencilla es que vamos a poder seleccionar aquí debajo cuáles son los atributos de las historias de usuario de gira que queremos ver dentro de Q-Test acá como les contaba antes no hay que hacer ningún tipo de mapeo de campo simplemente elijo cuáles son los atributos que quiero ver desde Q-Test y esos atributos los voy a poder ver directamente desde Q-Test sin necesidad de configurar ningún tipo de mapeo o ningún tipo de configuración más complicada que la que están viendo en este momento por último la integración a nivel de defecto me va a permitir conectarme con uno o varios proyectos de gira y definir qué tipos de issues voy a querer o voy a poder generar en gira cuando esté dando de alta o generando un defecto desde Q-Test o sea básicamente en Q-Test cuando estamos trabajando integrados con gira cada vez que demos de alta un defecto ese defecto se va a dar de alta en forma nativa en gira y lo vamos a poder dar de alta o lo vamos a poder generar con algunos de los issue types que nosotros configuremos aquí otra cosa que vamos a ver más adelante es que Q-Test va a completar en forma automática ciertos campos de gira con lo cual me va a ayudar también a hacer más fácil el reporte de un nuevo defecto bueno saliendo de la de la configuración y volviendo a nuestro módulo de test plan entonces como les contaba antes lo que estamos viendo aquí en este caso donde tenemos un proyecto integrado con gira son todas las versiones que vemos en gira vamos a ver información de gira que viene directamente de ahí y la vamos a poder consultar desde Q-Test vamos a tener también algunas propiedades propias de estas versiones dentro de Q-Test donde yo voy a poder generar información adicional como alguna descripción notas o cosas por el estilo y algo interesante que también viene desde gira es el alcance o el scope de cada versión lo que estamos viendo acá son todas las historias de usuario que están relacionadas en gira con esta versión esa información la podemos ver también desde acá como pueden ver todo esto es de fácil navegación o sea basta con que yo haga un clic en alguna de estas historias de usuario para viajar y posicionarme sobre esa historia de usuario en el módulo de requerimientos y algo interesante también es que tengo desde aquí links directamente a gira que me van a llevar y me van a posicionar en esa justamente en esa versión que estábamos viendo recién donde podemos ver justamente el scope que veíamos desde Qtc Manager pasando al módulo de requerimientos entonces como conversábamos también en la parte de configuración de la integración vamos a poder ver las distintas historias de usuario que cumplen con las condiciones que especificamos a nivel de configuración y ordenadas o agrupadas en este caso por sprint que es el campo que seleccioné yo o el atributo que seleccioné como agrupador esta estructura como les contaba lo puedo seleccionar yo como quiero agrupar esas historias de usuario una cosa interesante que tenemos acá es la posibilidad de suscribirnos a distintos ítems por ejemplo yo me podría suscribir a esta historia de usuario con lo cual me estaría notificando QTS Manager cada vez que hay un cambio en esta historia en particular ahí tenemos varias opciones de notificación una es tener notificaciones directamente dentro de QTS Manager desde este icono que vemos acá pero también tenemos algunas otras opciones de notificaciones que podemos configurar desde la misma plataforma lo que vamos a empezar o lo que vamos a poder hacer dentro del menú de requerimientos es empezar a dar cobertura a cada una de estas historias de usuario por un lado igual que veíamos a nivel de release en cada una de estas historias de usuario vamos a poder ver información que viene directamente desde Gira y esto está en forma totalmente online acá no hay no tenemos que esperar a que corra un proceso de actualización ni nada por el estilo en cuanto se modifica algún valor en Gira lo vemos inmediatamente reflejado dentro de la plataforma de Qintest y lo que comentaba que es interesante a nivel de trazabilidad es la posibilidad de ver cuáles son los casos de prueba que le van a dar cobertura a esta historia de usuario acá vemos algunos casos de prueba que ya tenemos relacionados y obviamente desde acá yo puedo seleccionar o agregar distintos casos de prueba existentes o incluso desde esta misma pantalla más abajo puedo crear un caso de prueba nuevo si es que necesito crear uno que no tenga ya creado una plataforma desde acá puedo directamente crear un nuevo caso de prueba y dejarlo ya relacionado con esta historia de usuario algo interesante es que esta trazabilidad es algo que trabajo directamente dentro de QTest Manager pero tenemos la posibilidad de ver esta trazabilidad también en Jira cuando yo voy a Jira y me posiciono en la historia de usuario que estábamos viendo recién vamos a ver que más abajo tenemos justamente información de QTest donde vamos a ver todos los casos de prueba que le están dando cobertura a esta historia de usuario con la información de la última ejecución y si abro el detalle como tenemos en este caso en particular voy a ver todo el historial de ejecuciones de ese caso de prueba entrando acá puedo ver cada una de las ejecuciones de este caso de prueba y cómo fueron terminando obviamente desde acá también la posibilidad de mediante un clic ir a ver información directamente a QTest si necesito ver algo más de detalle sobre estos casos de prueba si pasamos ahora entonces al módulo de test design acá es donde vamos a empezar realmente a crear o es donde más vamos a estar trabajando con la plataforma sobre todo cuando estamos integrados con Jira acá es donde vamos a generar todos nuestros casos de prueba para poder justamente dar cobertura a los requerimientos o a las historias del usuario entonces acá vamos a tener la posibilidad de organizar nuestros casos de prueba en una forma jerárquica donde puedo ir creando distintas carpetas y subcarpetas según cómo necesite organizarlo o cómo me convenga organizar esos casos algunas cosas interesantes desde acá tiene que ver por ejemplo con la posibilidad de importar casos de prueba desde Excel si ustedes hoy por hoy están trabajando por ahí de una forma un tanto más o menos robusta trabajando con Excel o trabajando con alguna otra herramienta que permite exportar los casos de prueba a Excel es muy fácil de empezar a trabajar con un Q-Test Manager que puedo importar desde Excel todos los casos de prueba que yo tenga registrados desde una hoja de datos Excel otra cosa interesante que vamos a tener acá es bueno podemos ver desde el otro lado de la relación podemos ver la cobertura que tenemos entre casos de prueba y requerimientos así como antes veíamos los casos de prueba que le daban cobertura a un requerimiento acá estamos viendo a qué requerimiento le damos cobertura con este caso de prueba en particular con lo cual desde los dos lados vemos esa relación y como les contaba antes es bien fácil de navegar otras cosas para destacar bueno la posibilidad de compartir casos de prueba esto es muy interesante desde el punto de vista de reutilizar trabajo no inventar la rueda dos veces y facilitarnos el mantenimiento sobre todo de los casos de prueba yo con estos casos de prueba los puedo copiar y pegar o sea que es muy fácil de reutilizarlos en distintas carpetas o en distintas ejecuciones pero la particularidad esta de generar casos de prueba compartidos es que yo por ejemplo este caso de prueba lo podría estar tomando incluso desde otros proyectos y ahí no es que lo estoy copiando sino que estoy haciendo una vinculación al caso de prueba con lo cual si el día de mañana lo tengo que actualizar actualizo ese caso de prueba una sola vez y eso me va a impactar en cada uno de los proyectos o en cada una de las áreas donde lo esté utilizando eso me reduce muchísimo la necesidad de mantenimiento y sobre todo también de trazabilidad ahora hablamos de actualizar casos de prueba y de el tema de mantenimiento y otra de las cosas interesantes de Qtel Manager es la posibilidad de ir controlando versiones de casos de prueba con lo cual cada vez que yo genero una modificación voy a tener una versión nueva de ese caso y eso lo voy a ver en la parte de historia donde voy a tener todos los cambios que sufrió ese caso de prueba con información detallada sobre qué es lo que cambió cuándo y quién fue la persona que generó esos cambios pero volviendo un poco a los detalles de los casos lo que vamos a tener aquí debajo también es toda la definición de los pasos de esos casos de prueba con algunas cosas muy interesantes como es la posibilidad de utilizar parámetros desde aquí vamos a tener la posibilidad de entrar a la aplicación de Qtest que me permite trabajar con esos parámetros donde yo puedo definir distintos parámetros y los valores que esos parámetros pueden tener entonces por ejemplo aquí yo defino un parámetro de nombre y puedo definir todos los nombres que quiero usar al momento de ejecutar pruebas con ese parámetro y otra cosa interesante para reutilizar tiene que ver con la posibilidad de llamar a un caso de prueba desde otro por ejemplo acá en el paso 1 estamos llamando a un caso de prueba en particular para después continuar con pasos propios de este otro si hago un clic aquí voy a ir y me voy a posicionar directamente en el caso de prueba que estoy llamando para poder trabajarlo desde aquí y bueno tener respeto a esa trazabilidad algo también interesante para mencionar es la posibilidad o la herramienta de data query con la cual vamos a poder hacer por ejemplo actualizaciones en forma de forma por lotes por ejemplo seleccionando todos los casos de prueba que están pendientes de aprobar y aprobándolos a todos con un solo clic en forma de lote estas son otras herramientas también que me permiten agilizar mucho el trabajo avanzando un poco más tenemos el módulo de test execution donde lo que vamos a ir organizando es para cada versión y sprint cuáles son los casos de prueba que yo quiero ejecutar tomándolos obviamente del test design o sea voy a ir generando ejecuciones o conjuntos de prueba y en este caso en el momento de ejecutar vamos a tener también distintas opciones o formas de ejecutar estas pruebas hay una que es la posibilidad de hacer un quick run o sea si yo quisiera ejecutar todos estos casos o si ya los ejecuté pero no los registré en la plataforma mediante quick run lo que puedo hacer es directamente establecer un estado para cada uno de los casos de prueba que están aquí o sea puedo seleccionar por ejemplo que todos los casos de prueba terminaron bien aplico estos cambios y automáticamente voy a estar actualizando la información de cada uno de estos casos ahora si estoy ejecutando un caso en particular bueno ahí puedo seleccionar el caso que voy a ejecutar y mediante lo que llamamos el test pad vamos a poder tener información sobre el paso a paso que tenemos que ir ejecutando o sea aquí tenemos cada uno de los pasos que tenemos definido a nivel de caso de prueba y voy a poder ir definiendo el estado de la ejecución paso por paso a medida que voy ejecutando cada paso de prueba lo puedo ir actualizando su estatus si en algún caso en particular encontramos algún problema lo podemos marcar como un paso fallido y desde aquí mismo podemos ingresar el resultado que estamos encontrando por ejemplo acá teníamos como resultado esperado que debería aparecer el apellido y bueno en este caso podríamos poner el apellido aparece cortado no solo eso sino que desde esta misma desde esta misma utilidad podemos generar un defecto entonces me posiciono sobre este botón voy a generar un defecto nuevo y aquí lo que me ofrece Qtest es seleccionar el tipo de issue dentro de Jira con el cual quiero generar el defecto relacionado con los tipos de issue que habíamos visto que teníamos configurados a nivel de integración simplemente con eso entonces voy a tener la posibilidad de revisar la información que estoy enviando como defecto completar los campos que Jira me pide como atributos obligatorios por ejemplo quién es la persona que está reportando el defecto y un resumen del defecto y con eso automáticamente estoy generando un nuevo defecto en Jira finalmente como les contaba tenemos el módulo de reportes pero más interesante que este módulo me gustaría mostrarles otra de las soluciones de la plataforma Qtest que es el módulo de Insight donde vamos a ver información mucho más interesante y mucho más vistosa sobre todo desde Insight vamos a poder ver información de distintos proyectos o sea desde acá no solo puedo ver información de un proyecto en particular sino que puedo ver o tener paneles de control multiproyectos que toman información desde distintos lugares dentro de Insight lo que vamos a tener son principalmente tres dashboards pre-configurados uno con foco en la calidad otro en la cobertura y otro en la velocidad uno de ellos son los que vemos aquí por otro lado también vamos a poder crear dashboards personalizados algunos que solo voy a poder ver yo y otros dashboards que puedo crear y puedo compartir con mi equipo de trabajo y por último lo que vamos a poder hacer también es explorar distintos tipos de información si yo en vez de crear un panel de control necesito analizar cierta información puntual bueno también puedo navegar por la información de Qtest en forma particular para una necesidad puntual del momento sin la necesidad de generar un dashboard nuevo o de compartir información aquí en la parte de los dashboards lo que vamos a ver son todos los paneles que podemos agregar a estos dashboards vamos a poder crear distintas páginas y como ven tenemos información o paneles sobre automatización cobertura defectos información que viene desde Gira información de requerimientos bueno muchísima información para analizar hablando de compartir información también y con esto cierro la demo vamos a tener desde Insight la posibilidad de compartir esta información que estamos viendo ya sea mediante digamos embebiendo estos módulos o estos dashboards dentro de una página por ejemplo alguna página de intranet o algún otro tipo de solución que me permita embeber algún gráfico o incluso también yo podría compartir una url enviar una url por mail por whatsapp o por cualquier herramienta de mensajería que yo tenga y con esa url la persona que lo recibe puede abrir directamente y ver la información que estamos compartiéndole así que bueno estamos ya un poco pasaditos del tiempo de lo que era la demo así que le devuelvo a Juan Carlos el control para ir terminando este web sí muchísimas gracias Juan Pablo creo que tenemos antes si ustedes tienen alguna pregunta la pueden mandar en el chat o hay una sección también de Q&A mientras tanto para contestar la pregunta sobre la importación de datos de Excel bueno correcto como comentaba Juan Carlos ahí sí está la posibilidad de ir mapeando los campos del Excel que ustedes tengan con con los atributos que tengan definidos en QTest Manager lo que tienen también es la posibilidad de generar un Excel vacío de demo o sea que si ustedes esa información la tienen en otro perdón de demo no una base digamos como para importar o sea si ustedes hoy la tienen en otra herramienta lo tienen que volcar desde algún otro documento pueden generar un Excel en blanco pero con las columnas que necesita QTest para importar y simplemente rellenan la información de esas columnas y pueden importar los casos de prueba de una forma bien sencilla el otro punto también que comentar es que además de la migración de Excel también tenemos herramientas para migrar de un ambiente HP slash microfocus cual disenter hacia QTest también si ustedes precisan eso con respecto a la integración de Selenium en la demo de hoy estuvimos muy enfocados en QTest Manager pero como les contaba QTest Manager es solo una parte de la plataforma de QTest la herramienta que permite integrar no solo Selenium sino otras herramientas de automatización es Launch desde desde este menú de nueve puntos nosotros tenemos acceso como vimos a la parte de Insights a la herramienta de gestión de parámetros y también tenemos la posibilidad de ingresar al módulo Launch donde desde aquí podemos configurar todas las integraciones con las distintas herramientas de automatización ahí bueno en algunos casos se configuran algunos agentes dependiendo de con qué herramienta querramos integrarnos tal vez podemos pasar algo más de información o bueno por ahí es una buena oportunidad para enfocar el siguiente webinar con un foco bien en integración con temas de automatización en la parte de Insights tenemos bueno distintos aspectos los dashboards de calidad cobertura y velocidad son bastante fijos son dashboards preconfigurados que un poco lo que muestran es las mejores prácticas o la información más utilizada por los distintos equipos pero cuando vamos a los dashboards personales o compartidos ahí sí hay muchísimas opciones de gráficos ya preconfigurados y al mismo tiempo yo puedo crear plantillas nuevas y configurar digamos configurarlas según lo que necesite aplicando distintos filtros seleccionando qué tipo de gráfico quiero mostrar si es un gráfico de torta un gráfico de barra si lo quiero ver incluso en formato de tabla como vemos aquí abajo de Shira tenemos bueno algunos gráficos ya predefinidos pero esto como les contaba podemos ir creando o definiendo distintos gráficos eso es un poco lo que me va a permitir también ir explorando esa información incluso desde este menú de exploración de datos sin la necesidad de crear un dashboard particular esto me sirve sobre todo cuando me quiero enfocar o quiero analizar algún dato en particular de todas formas para no generar falsas expectativas Insight digamos el foco lo tiene obviamente en mostrar información de calidad donde puedo traer información de Shira hay que ver hasta dónde o cuál es la necesidad que tiene con respecto a Shira no sea tampoco que va a poder mostrar cualquier tipo de información de Shira que no tenga nada que ver con caridad o de proyectos que no estén relacionados con Q-Tex así que ahí la respuesta es un poco ambigua según la necesidad que tengan en cuanto a reportes Bueno Juan Pablo nuevamente mil gracias gracias Jaime y especialmente a todos ustedes que participaron en el evento de hoy los cuales vamos a tener en cuenta para los próximos eventos nuevamente quedamos T-Soft y Q-A-Symphony a su disposición y quedamos atentos para cualquier pregunta a futuro muchas gracias